Al fin, he encontrado a alguien con quien poder conversar Alguien que me brinda compañía y que no sabe engañar Yo su compañía la disfruto como un niño con juguete nuevo Ese alguien eres tú, alguien para realizar mis sueños Soy un hombre enamorado, por ti vivo ilusionado Pues me brindas tu calor Tu mirada, tu sonrisa, el placer de tus caricias Y la magia de tu amor Lo que tantas veces yo busqué Y contigo lo encontraré Lo encontré Lo encontré Soy un hombre enamorado, por ti vivo ilusionado Pues me brindas tu calor Tu mirada, tu sonrisa, el placer de tus caricias Y la magia de tu amor Lo que tantas veces yo busqué Y conmigo lo encontraré Lo encontré Soy un hombre enamorado, solamente estoy de ti Y vivo ilusionado Y vivo ilusionado, eres tú todo mi amor El amor que había buscado, hoy contigo lo encontraré Tu cariño me has brindado, y me siento tan feliz Soy un hombre enamorado, porque me brindas tu dulzura y tu calor Por ti vivo ilusionado, y eres tú todo mi amor Tu mirada, tu sonrisa, el placer de tus caricias Y la magia de tu amor me llena en complejo Soy un hombre enamorado, me siento bien contento Por ti vivo ilusionado, y eres tú todo mi amor Soy un hombre enamorado, de la ternura de tu sonrisa Por ti vivo ilusionado, de ese cuerpo que me acaricia Soy un hombre enamorado, lo que siempre yo busqué Por ti vivo ilusionado, y esos besos que enamoran y que envuelven sin mujer Soy un hombre enamorado, para sentirme dichoso y feliz Por ti vivo ilusionado, por ti vivo ilusionado Escucha lo que alcanzo así Soy un hombre enamorado, que solamente tú, solamente tú Por ti vivo ilusionado, y eres tú todo mi amor Por ti vivo ilusionado, y eres tú todo mi amor Gracias por ver el video